Música 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 Voy a vivir en un barrio para entender un destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar un destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar un destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar un destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar un destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar un destino. ¡Gracias!